todo eso es desmoteado esto es un regalo que le está haciendo aquí Tony a Marlon ahí que ese de la blanca pegaduro vieja de rey con el pelirata de André ya ese tiro se hizo ya y dio resultado por eso que se repitió ese tiro aquí estamos volando uno, Luisito ha volado otro yo me estoy llevando dos para la casa para volarlo y él lo tiene ahí ahora para que lo ponga ahí en su cuello de cría y entonces como a él le gusta que sean ali blanquito y entonces tiene una chispita en el cuello ahí y nosotros le decíamos al palomo el chispa así que no, no, no no, no 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 no, no 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 no